¡Aplausos! fillos de los patios que se habían dormido donde enciende el hombre tu putu de la dios ¿Acaso sospecha lo que mi alma siente? Mi niña nunca piensa que en mis sueños no extraño Amor que perdura y en la silencio Porque el sentimiento de tus siestas guardo yo Suenan en mi pecho castañas de ausencia La dulce presencia que la tierra me dejó Mirando en la vida a veces a mis sueños Y amor y salite, mi guitarra, una ilusión Llegar un día más allá del hombre Ver tu hielo y con qué necesitas que ante yo Amor que perdura y en la silencio Porque el sentimiento de tus siestas guardo yo Amor 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 Amor